Hay un amado que conmigo está cuando no tengo forzas Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas La paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio que nos presenta la Madre Iglesia en el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, la palabra de Dios en el día de hoy nos presenta la fe de los leprosos. Y hoy nos quiere resaltar el agradecimiento, el ser agradecido. Los leprosos representan los marginados de la sociedad judía. Ansiosos esperando la venida del reino. Reconocen en Jesús al Mesías. La súplica de los leprosos nos recuerda el canto de los salmos. Ten compasión de nosotros. Súplica del que cree y espera su salvación, su sanación del Dios que es lento a la ira y rico en misericordia. La confianza, la fe de esos leprosos en Jesús es total y lo reconocen como lo que es, el ungido, el enviado, el Señor. Saben que sólo Él puede sanarlos, curarlos. Jesús así los hizo sanos a los diez. Como luego, a lo largo de los siglos, ha sanado, ha curado a miles que le han pedido sanación, un favor, una ayuda, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesús sigue hoy sanando, sigue tocando, sigue levantando a los descaídos. Jesús ama y sana, cura y perdona, porque su amor por todos y cada uno de nosotros no tiene condiciones, no tiene límites, no espera nada. Es un amor incondicional. La actitud de la mayoría de los leprosos es la actitud de la mayoría de los creyentes. Ellos fueron curados y no hubo en ellos agradecimiento. El agradecimiento nace del reconocimiento del bien recibido, gratuitamente, un don, un favor. El ser humano, en general, no es agradecido. Creemos merecerlo todo. Y cuando recibimos un favor, un don, que ha pedido, que hemos pedido, no agradecemos. Generalmente, todo da a entender que se percibe el agradecimiento como un servilismo y no como el reconocimiento a alguien por un bien recibido o concedido. Ser agradecido era lo lógico para Jesús, que se pregunta de los otros nueve que curó, ¿Dónde están? De tal modo que no se esperaba esta actitud de no agradecer. De tal manera que el samaritano, el despreciado de la comunidad, fue el agradecido. Para ser agradecido, hay que ser humilde. Todos estamos siempre listos a pedir, a mendigar, casi a exigirle a Dios. Esta relación no es sana si no hay agradecimiento, la arrogancia del creado. Nos creemos merecedores. Pues, el que se olvida del bien recibido, poco bien hará en su vida por los demás. Un hombre que es agradecido, es capaz también de dar lo que ha recibido. Pues, le abraza el egocentrismo a aquellos que no son agradecidos. Mis hermanos, en fin, si hay algo que podemos reflexionar, es que no basta solo reconocer a Dios como Dios, sino que la acción de gracias, la alabanza a Dios está entrelazada y cosida en el agradecimiento a quien todo nos lo ha dado, hasta la vida misma. Ese es Jesús. Mis hermanos, este es el esposo agradecido, no solo se fue para su casa curado, sino que fue salvado. Este hombre no solamente recibió la sanación, sino que también recibió la salvación y todo esto por ser agradecido. Que ojalá también tú y yo, mis hermanos, nosotros seamos agradecidos para no solamente ser sanados, sino también ser salvados, como este leproso. Señor, nos encomendamos delante de ti. Señor, y te presentamos la ley para que hay en el alma, que hay en el corazón de nosotros por el pecado. Límpianos, purificanos y danos la gracia de ser hombres y mujeres agradecidos. Que seamos agradecidos de tantos dones, de tantas gracias, de tanto amor, de tanta misericordia que tú has manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a este canal Comunidad bajo el manto de María Santísima RD, recordando que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios.